¿Qué tal? Hoy en Tiempo de Moda vamos a seguir repasando el trabajo de Alexander McQueen y en esta ocasión vamos a estar mirando la pasarela de 1996 Primavera titulada La Cazadora. Bueno, para esta ocasión Alexander McQueen se va a inspirar en una película titulada en el mismo nombre de La Pasarela, La Cazadora, del cual va a tomar podríamos decir como la alusión a los vampiros y a todo este universo que los rodea. En general es como una referencia pero no una referencia directa sino más de la psicología de La Pasarela y también de algunas siluetas. La Pasarela va a estar un poco más limpia, no como la violación de las tierras altas que teníamos, estas ramas y estas flores secas, el entorno era mucho más oscuro, aquí el entorno es mucho más limpio, casi como si estuviera en trance toda la pasarela, tanto podríamos tomarlo en alusión al tema de inspiración como un vampiro en trance. Entonces toda la pasarela va a ser muy limpia, en un fondo blanco y no va a estar como tan sobrecargada de escenario. Vamos a tener varios estilismos empeinados, unos van a ser un poco más caóticos, otros van a ser elambidos con formas estructurales geométricas, con esta connotación de anaranjado, las sombras también las vamos a tener en diferentes tonos, en los cuales vamos a poder ver como tonos verdes, también naranjas, va a ser un maquillaje muy fuerte, las cejas las va a un poco a transformar como en esta mirada agresiva de cada modelo y un factor importante es que va a dar como la introducción a varios looks de masculino o de hombre que vamos a estar tratando durante el video. Todo el estilismo va a ser un poco caótico, enmarañado como el cabello, a veces limpio, con trenzas, todo en esta alusión a todo este movimiento vampiresco en el cual se va a inspirar Alexander McQueen. Ahorita pasemos a mirar las alusiones que hace Alexander McQueen al bosque, y es que si los vampiros están ligados como a este contexto de bosque y fauna, entonces vamos a ver mucha simbología del bosque en algunos atuendos, no solamente en el peinado, en el cual algunas modelos van a tener este pelo enmarañado como si hubieran pasado por muchos arbustos, sino que también en estampados como en faldas que tienen estampados de leopardo o de animales, de igual forma podemos verlo en estampados y en manejos del encaje donde simplemente algunas blusas o por decirlo de cierta forma algunas blusas tapan solamente algunas partes del cuerpo de la modelo en encaje y no solamente esto, sino que podemos ver en los estampados como estas flores caóticas o ramas de los bosques entrelazados en diferentes atuendos también el entramado como transparente, cuadriculado en algunos looks divisan como esta simbología de naturaleza en la pasarela y algo muy interesante es el factor del arete que casi es como un colmillo podríamos aludirlo a los vampiros pero también al factor de naturaleza que estamos tocando que es este colmillo grande que tienen en un solo arete o en una sola oreja que es largo y que da alusión como a un colmillo de alguien que devora a su presa una alusión importante a la naturaleza es una pieza muy icónica de esta colección que es este corsé lleno de gusanos los cuales están vivos y se van como moviendo a medida que la persona va portando la prenda entonces vemos que los gusanos los encapsula como en un torso en yeso y los gusanos se van a ir manteniendo como esta vida en cuerpos que ya están descompuestos esa es la lectura que podemos darle a esta prenda que es muy significativa en esta colección porque muestra nuevamente la propuesta de Alexander McQueen de algo diferente los gusanos están alrededor de toda la modelo y están vivos o sea que tiene como esta moción de muerte y vitalidad de vida y de lo que ya se está consumiendo después de morir todo esto enlazado en una sola prenda que es este corpiño por así como vemos es una alusión a la naturaleza en descomposición al traerlo como en contexto del tema de inspiración que es como esta oscuridad a través de sus almas y de lo que se descompone alrededor de ellos que es la muerte y este factor de sangre y es que el factor de sangre lo vamos a poder ver en estos forros en algunas prendas donde el forro es como si fuera la piel de un ser humano entonces vemos que en algunas prendas el forro es rojo y da la alusión como si la prenda estuviera compuesta por la piel o como nosotros estamos compuestos como seres humanos que nuestra piel por debajo es roja entonces esto lo eleva a él a la prenda al llevarlo con la piel con el forro en rojo este factor también lo va a manejar en atuendos tanto en el forro como en exteriores entonces vamos a ver atuendos totalmente en rojo prendas en rojo vamos a mirar vestidos con aberturas muy específicas en rojo o sea en las flores también se van a ir bailando como en todo ese estampado entre floral y la contraposición de los tonos rojos este rojo como en sangre no es un rojo vivo sino que es un rojo más vino tinto el factor de cómo se presentan los modelos con esta alusión a la inmortalidad que es un factor muy adherido a los vampiros que es esa confianza entonces vamos a ver modelos que van a mostrar sus partes íntimas sus senos entonces en la pasaría nos van todo esto es como la simbología que maneja muy bien Alexander McQueen y que lo vimos en la violación de las tierras altas el tema de inspiración llevado con notas muy sutiles de todo lo que él quiere transmitir a través de las prendas la sastrería sigue estando presente en toda la colección en faldas muy bien fiteadas en trajes completamente en gris el gris también va a estar muy presente en toda esta colección el plateado como lo habíamos dicho con el forro rojo por debajo de las mangas con estos cortes que desvelan los brazos los trajes todos en forma también como si fuera algo gótico en algunos looks donde todo el negro está fiteado para el atuendo entonces algunos looks van a dar alusión a lo gótico vamos a tener como este estampado como en alusión al aerosol en negro la sensualidad y la fuerza va a estar continuamente en la colección no solamente en los cortes sino también en la posición y en la trayectoria de las modelos al mostrarnos los looks la transparencia también va a estar muy sutil en toda la colección muy bien manejada algún factor importante o muy particular son estas mangas de esos buzos que se adhiere una manga a otra continuamente entonces la modelo va a estar como jugando con este elemento en la pasarela como si estuviera conectado por la oscuridad de la prenda las dos mangas entonces es una nueva silueta que también propone Alexander McQueen en esta colección vamos a empezar mirando los looks que nos desvelan masculinos y nos presenta un look que nos abre como toda la pasarela de un hombre en un overall eseñido como en agua como si estuviera pegado a la piel del modelo y es algo muy limpio que va a darle como toda esta apertura a la pasarela de la cazadora de 1996 primavera de Alexander McQueen después vamos a ver un look un poco más hippie en el cual da la alusión como a esta desinhibición de los vampiros a la hora de existir y de este existencialismo que maneja luego nos presenta otro look en masculino que es un buzo o una camisa pero ahorita lo vemos con transparencias en un cuello como en V aquí deja entrelazado como la piel y la sensualidad masculina trasladada a los códigos de Alexander McQueen va a estar como esta carta de rojo en algunas líneas dando alusión como a la sangre de los vampiros y a todo este contexto oscurantista después nos va a mostrar un atuendo un poco más simple pero aquí el modelo es como el que aporta este factor de rebeldía con sus tatuajes y su aura un poco grotesca y fuerte todo el look es muy simple de un solo tono pero entonces él sabe muy bien como elegir sus modelos a la hora de ponerle los atuendos y en esta ocasión vemos ese factor que el modelo también aporta mucho más a la historia con sus tatuajes y con su personalidad a la hora de llevar el atuendo los otros dos atuendos en masculino nos presentan en la sangre como el factor en uno vemos como dos manos que se aferraron de la camisa y quedan como manchadas dentro del estampado como si la víctima se estuviera aferrando la camisa es una alusión muy por así decirlo literaria a todas las víctimas de los vampiros y a los que ellos atacan después pasaremos a mirar el segundo look que es una camisa abierta toda en rojo nuevamente el modelo tatuado pero ahorita si tenemos como esta silueta de Alexander McQueen que alarga el torso en un hombre y entonces todo es como un poco relajado pero también es algo grotesco y algo rebelde en la estética de la pasarela una prenda que también sobresale que es como protagonista de toda la colección es esta prenda que es casi en sellada al lado de la modelo como si estuviera paralizada en el tiempo entonces vamos a tener el torso y algún coge como todo el torso y alguna parte del brazo y todo va a tener como la contraposición de fuerza y de fluidez porque luego toda la prenda va a estar como en esta fluidez en movimiento pero después va a estar contrapuesta con lo rígido y en toda la colección vamos a ver prendas que van a estar contrapuestas con lo delicado con prendas muy pesadas entonces van a dar alusión como a la dualidad de personalidades de los vampiros esta dualidad la vemos en prendas que él pone que son como muy fluidas pero también son muy rígidas a la hora de mirar como blazer faldas pantalones el encaje sobrepuesto con algunos algunas tafetas todo esto es un manejo del material diferente y muy propio a la hora de ir mirando los estiles de la colección algunos alternativos otros más clásicos pero bailando como en una revolución a la hora de cortarlos y de presentarlos a la pasarela él va a tener la percepción de la belleza muy distinta en los repasos que hemos hecho hasta acá hemos podido evidenciar todo eso entonces vamos a ver modelos a las que le va a tapar el rostro totalmente dándole esta lectura de misterio en looks plateados unos en sastre otros en faldas y en esta colección podemos divisar un poco más limpio la concepción de belleza que tiene Alexander McQueen a la hora de diseñar que es una belleza diferente una belleza alternativa una belleza que puede ser grotesca pero a la vez puede ser bohemia y sutil con muchas referencias al tema de inspiración muy bien cortadas las prendas muy bien fiteadas y muy bien combinadas entre sí cada atuendo como transición de cada atuendo está muy bien pensado a la hora de ir ascendiendo en diferentes colores en rojos blancos anaranjados azules petróleo negros negros también como ahumados el estampado también lo va a ir trayendo poco a poco a la colección casi como a la mitad de la colección se va a ir divisando todo el estampado entonces cada fuego de de posición de looks también es importante a la hora de presentar como toda la colección y McQueen tiene muy claro todo este concepto de cómo ir presentando sus looks en pasarela para que se mantenga no solo la expectativa sino también una estética continua aún seguimos mirando la alusión a las aves y es que en algunos vestidos vamos a tener como el plumaje de las aves y es que los vampiros también van a tener esta característica de poder volar o moverse muy rápido entonces el movimiento también va a estar continuo en todas las prendas y en todas las propuestas que nos que nos desvela Alexander McQueen el entrañado por ejemplo algunos trajes que son color piel es como si fuera consumido por las ramas la modelo también como si se hubiera puesto algunos encajes simplemente tampando algunas zonas de la modelo todo esto en alusión al contexto del paisaje del vampiro y de su hábitat natural los cortes van a jugar como en todos los atuendos de la colección entonces vamos a ver que va a dejar en descubierto caderas hombros va a haber cortes en faldas en blusas muy interesantes que van a dar este factor de juego del patronaje en toda esta colección volvemos nuevamente a este tabú de no de demostrar el cuerpo muestra una mujer muy fuerte sin tabúes que maneja su cuerpo y su libertad como a su antojo entonces algunas modelos van a mostrar los senos van a tener esta actitud desparpajada en la cual van a ir yendo y viniendo atuendos de diferentes tonos plateados alusión como a a la confianza y a la actitud vampiresca de toda esta colección otro factor que me interesa mucho mirar en esta colección es que nos presenta prendas que nosotros ya hemos visto entonces pero él lo que hace es cortarlas o fitearlas de diferente forma fitearlas como combinar las de diferente forma y esto hace una nueva lectura de diferentes prendas por ejemplo las prendas en floral lo que hace es cortar las mangas desvela diferentes cortes en diferentes vestidos la falda entubada pero esta forma como de plástico en las blusas todo las prendas ya las conocemos o ya existían pero él les da como una nueva mirada a la hora de de inyectarles cortes o transparencias diferentes es tomar algo que ya existe pero darle como la personalidad o la mirada del diseñador en este caso de Alexander McQueen y este ha sido nuestro repaso por primavera verano de 1996 de Alexander McQueen titulada La cazadora la cazadora de 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 la cazadora Gracias.